Como cada año, la Federación Vasca del Deporte Adaptado ha celebrado una jornada muy especial. Personas con discapacidad de distintas edades han mostrado el resultado del entrenamiento que realizan todo el año para adaptarse y resolver obstáculos en la vida diaria, porque todos ellos viven en silla de ruedas. Desde su silla de ruedas, todos los participantes hoy lo daban todo en la Ravetsu. Niños y más mayores, como es el caso de Sergio. Campeón a nivel del Estado y con premios internacionales en su modalidad. Vaya bien que haces marcha atrás, ¿eh? Porque me ayudas en mi vida diaria. En tu vida diaria, como acabas de decir. Es muy buena. Participantes de diferentes clubes dentro de la Federación que se entrenan todo el año. Es muy emocionante, personalmente, ver la gente tan implicada. Y si bien es cierto que participar es lo más importante, ganar un premio es un estímulo para ellos, para superar todos los impedimentos que tienen en la vida diaria. Las mesas, por ejemplo, esquivo muy fácilmente y las personas ya no las atropello tanto. Exigentes con ellos mismos porque además del slalom de hoy, la mayoría hacen otro deporte como natación, judo o baloncesto. Verles tan felices y que estén a gusto y que disfruten del día. Y para ellos es una ilusión y una motivación del día a día que puedan superarse y dedicarse a lo que les gusta. Viéndoles, todo indica que objetivo cumplido. Pasan todo el año esperando que llegue este momento, esta cita. También porque se reencuentran entre amigos que se conocen desde hace años. Y muy importante para las familias, para unir lazos. Desde su silla de ruedas lo ven todo con envidiable optimismo.